Una noche más en tu mar, delicado sueño sentirte respirar Bella pero sola, tú tienes a alguien más, si lentos mis años tendrán que pasar Solo una noche más te pido entre tus brazos, aunque el día de mañana me hagas pedazos Una noche volverte a besar, amarte despacio y al tiempo regresar Tengo tantas cosas para darte y esta canción que se quedará clavada en nuestro corazón Una noche nada más Una noche tu cuerpo tocar, verme en tus ojos hacerte recordar Seremos dos locos en la ciudad, dos luces que enciendan tanta oscuridad Solo una noche más te pido entre tus brazos, aunque el día de mañana me hagas pedazos Una noche volverte a besar, amarte despacio y al tiempo regresar Tengo tantas cosas para darte y esta canción que se quedará clavada en nuestro corazón Oh... Oh, oh, oh Volverte a besar Amarte despacio Y el tiempo regresar Tengo tantas cosas para darte Y esta canción Que se quedará clavada En nuestro corazón Volverte a besar Amarte 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 Gracias.